Este viernes 2 de octubre La Mágica festeja 5 años Y lo festejamos doblemente, papá En Palermo Club, El Pepo, Mala Fama y Los Labios Te invitamos a vos, podés venir en avión, en camión, en auto Y si no hace como nosotros, vení en carro Anote, anote, ahora si a mi héroe ha llegado el momento Esperamos 5 años para este gran aniversario Bofi, Bofi, nos vamos para La Mágica en Grove y en Palermo Club En simultáneo, viernes 2, Mala Fama y mirá aquí, mirá acá ¡Vamos, Bofi! ¡Arrancate y llegamos! ¡Dale, Pepo! ¡Vamos! El Pepo y Mala Fama con el Fantasma ¡Eh, Rancita, pa' mí, boludo! Me parece que esta cacón está acabando ¡Vamos, Bofi! ¡Vamos, Bofi! ¡Vamos, Bofi! ¡Vamos, Bofi! ¡Vamos, Bofi! ¡Vamos, Bofi! ¡Eh, Pepo! ¿Para dónde va? ¡A la Mágica con el Basura! ¡Llegamos tarde! ¡Vamos, Bofi! 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 Gracias.